qué onda gente del canal cómo andan? bueno espero que anden todo bien como siempre vamos a hacer un vídeo de algo que no he visto mucho que muestren las diferencias si bien hay muchos vídeos muy lindos yo hice alguno de cómo medir los cables de bujía a ver si están en buen estado a ver si es lo adecuado para lo que vos necesitás y vi muchos vídeos que están muy buenos de ese estilo lo que no vi en ninguno de los vídeos que nadie corte un cable de cada uno y te muestre la diferencia entre un resistivo o supresivo antiparasitario le ponen todos esos nombres que son para prevenir ruidos en tu radio estéreo como también eso no sería lo más importante no es a lo que venimos como también acá en la caja de ngk dice tienen un resistivo no miramos un cable resistivo tiene una excelente atenuación a ruido interferencia en las radios pero esto es lo que realmente nos importa también protege el sistema eléctrico la parte de inyección de combustible los ruidos te pueden generar otros problemas en diferentes componentes de la inyección por eso es recomendable poner los resistivos en un autito más viejo podés poner un cable común pero los nuevos los autos más nuevos y ni hablar los que tienen bobinas individuales tipo los onyx prisma tenés que poner cables de buena calidad los hay de calidad baja de cobre solo si los hay el auto te va a funcionar si te va a funcionar no te va a funcionar correctamente no te va a funcionar al 100% no te va a dar todo lo que tiene que dar y rendir como tiene que rendir y vas a estar exigiendo con un cable común de cobre vas a estar exigiendo un poco más como te dice la misma caja todo el sistema eléctrico del auto bobina bus guías el motor no va a rendir al 100% vas a gastar más combustible y aparte no te está cuidando los componentes eléctricos del sistema de inyección inyectores bomba de nafta o sea ganas por todos lados ya hoy ahorrando combustible ya estás ganando y si cuidas todo el sistema mejor aún mejor aún bueno acá tenemos un cable común yo justo hice un cambio y bueno aproveche este es uno de chevrolet corsa normal aproveche y lo corte en una punta y como podrán ver es cobre cobre desnudo pelado sin nada esto es un cable común no sé la marca no tengo referencia de marca de esto que será no sé qué marca será pero si lo miramos de frente lo único que tenemos es el cobre y bueno un aislante de goma nada más el aislante de cable normal en este caso está durísimo también por ser viejo por la temperatura al vano motor y demás está duro y acá tenemos un resistivo que también aprovechó uno viejo una lástima haberlo cortado porque funcionaba pero bueno acá tenés la diferencia como podrás ver en un resistivo tenés el aislante de goma otro aislante más y por último no es cable esto esto no es cobre según estuve leyendo no tengo bien la aposta no te puedo decir justo justo porque por ahí alguien me lo pregunta decime justo me van a decir cuál es el material en algunos lados y que dice que es que hablar estoy en mi duda que eso sea que hablar estoy en mi duda no me parece pero bueno yo simplemente lo veo es la punta del cable es como si fuese una especie de tripa de velocímetro es un cable muy enroscadito muy enroscadito y en el centro tiene otro finito que éste esta punta vaca no es cierto es la parte que va directamente a la cabeza de la bujía y no sé si lo van a poder ver lo llegan a ver ahí el centrito es este cablecito finito no no se lleva bueno tiene un cablecito muy finito muy muy finito que va agarradito ese cablecito finito va agarradito en el centro después aprieta directamente sobre la aislación y es lo que te conduce la chispa a la bujía mucha mejor calidad mucho más flexible es la marca que me gusta esta nfk hay un montón de marcas ustedes pueden elegir distintas marcas pero siempre traten de eso que sean resistivos o supresivos a la hora de comprar no es una pieza que te dura poco es una pieza que dura dura bastante hay autos que te duran 60 70 mil kilómetros autos un poquitito menos 40 50 pero sabes que por un buen tiempo vas a hacer una inversión y te va a durar lo bueno de sacar este también es usado este también es usado y ven la flexibilidad que tiene todavía comparado con el de cobre el de cobre que el de cobre está rígido el de cobre está rígido como también acá tengo dos bujías tengan en cuenta eso fíjense también las bujías acompaña y trabaja con el cable y con la calidad del cable para cables comunes vos tenés bujía ngk comunes no dice ngk escrito en negro nada más que eso bueno y su rango de trabajo para el auto que la vas a aplicar pero ngk común cuando vos tenés una bujía ngk r como ésta es resistiva o sea si vos le pones un cable común estás involucionando todo el sistema tenés que ponerle si tenés resistiva indudablemente tenés que ir por el cable resistivo también ir igual hay muchas marcas yo por allá arriba tengo cajas de todas guardadas siempre me guardo algún jueguito de cada auto trato de armar un juguito sano para tener por si en algún momento hay que probar tenés un jueguito para probar y después vas y compras un juego nuevo no es cierto pero bueno hay que tener siempre un jueguito armado en el vídeo ese que les trato de explicarles cómo trato digo trato de explicarles porque bueno hay gente que lo puede entender hay gente que no lo entiende a la gente que le sirve espectacular bueno he tratado de explicarle cómo probarlos y ahí les explique las diferentes marcas que hay y más o menos las que me gustan la que más me gusta es la ngk pero bueno hay varias más que sirven como genote también es muy buena que la recordarán por la legítima tapa azul bueno es una marca muy conocida de la argentina es muy buena es muy buena también pueden optar por una de esas diferencias del precio van a tener siempre ya les digo si compran un juego de cables de esto lo van a pagar un mango un manguito más caro y van a ver para el mismo vehículo van a ver que tienen uno así de cobre como el que les mostré por ahí muchísimo más barato capaz que hablas de un 50 o un 40 por ciento menos y decir es mucho más barato y bueno lo pongo total son nuevos son nuevos te lo vuelvo a repetir te va a funcionar va a andar el auto si va a andar vos lo vas a poner y va andar pero no va a andar al 100% no va a andar al 100% de lo que te tiene que dar como tampoco te va a estar cuidando el resto del sistema eléctrico así que ojo y trata de poner en ese caso lo mejor que puedas he visto que hoy tiene mucha mucha fama los ferrazzi hemos puesto en un auto un juego de ferrazzi vienen andando muy bien pero lamentablemente no no tengo un juego viejo como para cortarlo me gustaría verlo como es el interior me gustaría cortarlo y ver de qué componentes viene armado ya les digo se viene comportando muy bien lo pusimos ya hace un tiempo está puesto el juego de ferrazzi y anda muy muy bien anda muy muy bien así que bueno en algún momento cuando falle lo cortaré y me daré cuenta yo de qué está armado si alguno sabe de los resistivos si alguno de ustedes sabe de los resistivos cómo se llama el núcleo interior déjenmelo en los comentarios así aprendo yo algo también porque la verdad no sé ya le digo mire en algunos lados y decían kevlar no me parece que sea kevlar esto no me parece para mí es alguna especie de acero enroscado con el centrito el centrito que conduce y ese acero enroscado si bien también para mí conduce no como como el centrito que después va conectado si bien conduce ayuda mucho al ser enroscado ayuda mucho a la flexibilidad y que no se que no se corte no es cierto le da es lo que le aporta toda esa flexibilidad que estamos viendo en el cable y bueno elijan como siempre lo mejor que puedan para sus autos y traten de seguir manteniendo los autos como siempre le agradezco a Javi como siempre que me trae los productos para mantener limpito los autos si necesitan algo pídanle al instagram del 74.cosmeticas.veicular o al mío racing.ujk me pueden hacer algún pedido y lo pasan a buscar o si se lo hacen a él él también se los puede enviar fíjense comparen precios la calidad es indiscutible es buenísima así que comparen precios y una vez que lo prueban lo van a seguir usando porque son buenos productos acuérdense que lo que le digo que una vez que lo empiezan a usar lo van a seguir usando porque son buenos productos y hoy en día tienen un precio competitivo un lindo precio para hoy que está todo tan caro uno quiere darle lo mejor al auto y hay veces que no se puede ir a marcas tops porque te salen prácticamente un 100 o 150 por ciento más arriba y son cosas impagables así que bueno sigan manteniendo como siempre sus autos de la mejor manera y gracias a todos los que me siguen en el canal a todos los que siempre me dejan algún mensajito buena onda así que bueno abrazo grande y como les digo siempre día a día intento ser el número 2 porque número 1 hay muchos